Te pica suave y negro en la rumba Que yo te traigo un golpe de bata Tumba y vira sin cesar Y hasta bailar sin parar Ay Dios, se ha formado un día eterno Te pica suave y negro en la rumba Que yo te traigo un golpe de bata Tumba y vira sin cesar Y hasta bailar sin parar Ay Dios, se ha formado un día eterno Rumbero, rumbero bueno A la fiesta en Borinquen yo voy primero Ya está, se formó Ya, ya se formó Ya está, se formó Pregonando voy por todos los pueblos Ya está, se formó Pregonando, mira algo nuevo Ya está, se formó Ya se formó la rumba entera Ya está, se formó A la lenda, a la la, mira que te cuela Ya está, se formó Yo te lo digo, mira es buena Ya está, se formó Ya se formó la rumba entera Ya está, se formó Rumberito, 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 rumbantero Ya está, se formó A la rumba yo llego primero Ajá, rumbero ¡Uh! ¡Uh! La rumba se ha formado Sí, señor, Johnny el rumbero Sí, señor, Johnny el rumbero ¡Buenos días, Johnny! 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 ¡Buenos días, Johnny!